Para sintetizar nuestro medicamento, haremos como cuando montamos un muñequito de lejos. Vamos pieza por pieza. Vamos a pesar nuestro primer reactivo utilizando este papelito de aquí. Lo colocamos en la balanza, cerramos, dejamos que se estabilice, taramos y añadimos ese reactivo. Vamos a pesar 0,2 gramos. Así que tenemos que añadir con mucho cuidado, poquito a poco, para no pasarnos. En el momento en el que nos pasamos, podemos retirar un poquito, sin devolverlo nunca al bote original. Y obtenemos, como veis, 0,2 gramos. Nos hemos pasado un poquito, pero es tan poco que es despreciable. Así que ahora tomamos nuestro reactivo, con mucho cuidado, y lo añadimos al lugar donde se producirá la reactiva. Y ya lo tenemos listo.